Bueno, motherfuckers, ahora que vamos despacio y sin perder demasiada la concentración, porque no sé muy bien dónde voy y está lloviendo un poco y todo esto, pues os quiero contar una historia. Os quiero contar mi historia de bullying en el colegio. Y diréis, madre mía, seis horquillas ahora mismo. Joder. Bueno, y diréis, ¿y por qué vas a contar esto y tal? Pues no lo sé, pero algo hay que contar. Siempre os gusta escuchar los vídeos de Mr. Heap, ¿qué dices, payasadas? Pues os voy a contar una historia. ¿Lo creáis o no? A mí me hicieron algo, yo no sé si, bueno, yo creo que sí. Y yo lo denominaría como bullying. Cuando yo era pequeño esto, pues no tenía este nombre, pero básicamente era, pues, yo llegué a ser el apestado de la clase. Y mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser un tipo como tú, así, majete, gracioso, buen chaval y todo esto, se convierte en el apestado de la clase? Y yo, pues, yo tampoco me lo explicaba, pero bueno, el caso es que durante un tiempo fui el apestado de mi clase en mi colegio y, de hecho, llegué a tener que cambiarme de colegio. Eso fue la solución final porque en mi nuevo colegio no tenía ningún problema, pero en el anterior, pues, los niños empezaron a meterse conmigo y yo lo pasaba fatal. A ver, uno de los principales motivos por los que se metían conmigo era porque yo era un poco redicho, ¿vale? Yo, pues, empecé a hablar enseguida con una persona mayor y eso asustaba a la gente. Entonces, pues, lo típico, ¿no? Que se metían conmigo, anda, que eres un pesado, anda, que lo que has dicho, anda, que comía palabras que utilizas que nadie sabe lo que son y tal. Y, bueno, me ponían motes y me decían, me insultaban y me decían cosas. Yo, o sea, mal, mal, no lo llegué a pasar porque yo siempre he tenido bastante personalidad y tal, pero, bueno, no era agradable ir al colegio. De vez en cuando sí, sí que me pesaba ir al colegio y no me apetecía y todo esto, ¿no? Pero, bueno, a lo que iba es uno de los motos que me pusieron, de hecho, me gusta mucho, me hacía mucha gracia. Mira, como ahora ya sabéis, porque, bueno, me faltan muchos vídeos por subir, ¿no? Pero como ahora ya sabéis cómo me llamo y quién soy y todo eso, ya me he desenmascarado. Pues, claro, yo os he dicho que me llamo Teo, en realidad me llamo Teófilo, ¿vale? Que es un nombre poco común, ni bonito ni feo. Yo estoy acostumbrado a él y la verdad es que es el mío, estoy contento. Y Teo sí me gusta. Entonces, pues un día, en un arrebato de furia, uno de mis compañeros de clase empezó a insultarme. Me dijo, anda, déjame, cállate, que tal, cual, otro. Y de repente no sabía con qué insultos llenar el episodio y dijo, anda, anda, déjame, Teofilosófico. Y yo dije, anda, pues eso mola. Así que la verdad es que él me lo dijo con una clarísima intención de hacerme sentir fatal. Y yo en ese momento me quedé un poco soqueado, pero luego me di cuenta de que Teofilosófico mola un huevo. Y bueno, el caso es que me gustó. Y yo dije, ah, bueno, vale, pues esto me mola. Bien, en mi caso había un problema con el tema de mi bullying. Y es que por algún motivo empezaron a hacerme bullying a mí, que era un chaval que tenía más o menos éxito en todas las facetas. Que, no sé, que no era el típico chaval con poco autoestima, que se le daban mal las cosas o lo que fuera. Yo era un tío guapete, que le gustaban las niñas, que se me daba bien mi deporte, que era el baloncesto. Entonces me pasaba una cosa muy rara. Es que un par de compañeros de clase por la mañana se metían conmigo un huevo y me lo hacían pasar fatal. Pero por la tarde estaban en mi equipo de baloncesto. Y ahí, claro, tenían que rendirse ante la evidencia de que yo era buen jugador y les ganaba y lo hacía todo mejor y tal. Entonces por la mañana se comportaban como unos auténticos hijos de puta. Y por la tarde, pues, suaves como un guante. Y yo flipaba. O sea, no me podía creer ese cinismo y esa ironía, ¿no? De la preadolescencia que dices tú, pero esto que estás haciendo no tiene sentido, no tiene control, ¿no? Y otras situaciones curiosas es que las chicas de mi clase, pues, claro, me veían como un apestado. Pero las chicas de las demás clases, las otras chicas, las que no sabían que yo era el tonto de la clase, pues, estaban todas locas por mí. De hecho, se dio la situación de que a mí me gustaba una chica de mi clase y no había manera con ella. Pero su hermana mayor, que para aquel entonces que gustarle a una niña mayor era una cosa como ahí súper especial, pues, su hermana mayor andaba atrás de mí como una loca. O sea, que no tenía al menos sentido eso. Y bien, para terminar, que no me está quedando muy centrado el vídeo, pero bueno, entendéis un poco el asunto. Al final, lo que cuenta aquí es, bueno, yo lo solucioné esto cambiándome de colegio. Llegué de nuevo a San Colegio Nuevo. Lo primero que hice allí es jugar al baloncesto en el recreo. Y ya está, pues, solucionado. Luego, aparte, tenía mis amigos del baloncesto, la inmensa mayoría de los amigos del baloncesto que yo tenía, estaban en ese colegio nuevo. Y ya, pues, comenzó mi vida de nuevo. Todo bien. La colmán, para arriba. Sí, sí, para arriba. Bien, entonces, os voy a terminar con un par de conclusiones sobre este asunto. Y esto del bullying no es más que el encuentro de dos... Es el encuentro de dos inseguridades. El que hace bullying y el que recibe el bullying. ¿Vale? El que recibe el bullying no se da cuenta de que lo que le está pasando es una chorrada, que pasará. Para él es un drama. Es un dramón de adolescencia. Lo pasa fatal. Y probablemente sufra mucho. Porque no sabe que todas esas cosas que dicen los críos son chorradas, que se pasan luego, que luego crece todo el mundo. Y la vida los equipara un poco a todos y tal. Entonces, esa inseguridad de por qué no me aceptan, de por qué no me quieren, de qué tengo yo que no funcione aquí. Y esa inseguridad se enfrenta con la inseguridad del que hace bullying. Porque el que hace bullying, hace bullying porque está inseguro también. Porque necesita imponerse a otras personas para sentirse aceptado y sentir que está en control de algo que no entiende tampoco, que es su propia adolescencia y su propia inseguridad. Así que al final, pues resulta que dos personas que lo pasan mal, se lo hacen pasar mal mutuamente. Bueno, mutuamente. Evidentemente sufre más el que recibe el acoso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que a la gente que lo sufra o a los chavales que lo sufran, si alguna vez se meten con vosotros en el colegio, que sepáis que con que os enfrentéis una vez al acosador generalmente va a valer. Y luego además sirve mucho hablar con algún profesor, hablar con algún adulto. Porque también hay mucha gente que lo considera todo como cosas de críos, que no tienen importancia y tal, pero puede ser muy duro sentirse acosado. Entonces, si encontráis un adulto que pasa de vosotros o que no le da importancia, buscad otro. Y luego otro y otro, hasta que alguien os ayude y eche un cable y vigile un poco en el colegio, ¿no? Porque si no, puede llegar la cosa más. Y ya sabéis que últimamente han saltado las noticias cosas así, ¿no? De gente que lo ha pasado mal o que ha llegado incluso a suicidarse o que ha habido agresiones y cosas de este tipo, ¿no? Así que nada, sed fuertes y pensad que esto es una etapa de la vida y que pasa volando. Y ya, me voy a callar ya porque está cayéndome la del pulpo. From the pulpo. ¡Qué bonito los Alpes, de verdad! ¡Precioso! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Roberto! Hemos pasado los piloneos con el World Trade Logger, efectivamente, y sí.